Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio, hoy estoy un poco afónico, pero es que ayer hubo Brashley en Madrid Ah, no puedo emocionar, me duele la garganta, ay, dolor Así que voy a ir un poco rápido a todo lo que ha ocurrido en la WWE Así que recordad que estas son mis opiniones, me vais a odiar todos Si quieres ver la WWE me escuchan, así que, lo siento En fin, con Bad Depreshow, no me acuerdo de los hombres, no lo han publicado Y se oye mal, como siempre en la WWE Así que, dos estrellas y media, bastante buen combate de pre-show Lo suficiente para entrar, un poco corto, pero es lo que hay para poner a un novato De forma medianamente coherente, así que, buen combate El que va con Maya, se hace Mad Depreshow, lo hace muy muy bien El nuevo pues solamente ha hecho un nuevo movimiento, que está curioso Aunque le falta prácticamente todo, pero en general lo suficiente para ser un pre-show Y poco cosa más, no hay mucho más que decir, no duró más de 5 minutos Siguiente combate, Joey Fox contra Dorian 2.75, estuvo aceptable la verdad, pero faltó algo de convicción por parte de Dorian Es un personaje que, o lo hace bien, o siempre se queda un poco corto Pero aparte de eso, la verdad es que no me puedo quejar mucho La verdad, creo que es un combate bastante competente Hubo reminiscencias en su pasado como los Project Rangers Joder, me siento viejo recordando estas cosas Y eso es que no solo llevo 3 años ahí Me hago puto viejo En fin, que en general el combate fue bastante competente Quizá demasiado ajustado aún para ser el opener Pero no estuvo mal Simplemente faltó algo más de ímpetu por parte de Dorian Para hacer algo que se pudiese mejorar No sé, es raro, es muy raro Segundo combate, el supergrupo Elías y Gravity Zero contra Alex Owl y Viral Bastante competente, 3 estrellas Suficientemente bueno Fue entretenido que Gravity Zero se ha centrado ya un poco Después de ese squash donde le digo un 0 patadero A Elías Polvadía, porque es que no había más Sin embargo, Elías y Gravity Consiguen tener cierta química Aunque no sé por qué Gravity como es un Trillas, pues es raro No lo hace mal, pero a veces le falta convencer en ese link Elías es una maravilla Y Alex Owl y Viral pues lo hacen bastante bien Combinan bien y son creíbles Así que por lo general bastante grupo Bastante bien llevado Así que no me voy a quejar por ello Tercer combate de la velada Nos encontramos a Jason Júpiter contra Rookie En un combate extremo que surge así de la nada Lo cual lo agradezco Y aunque fue bastante entretenido Con algunos esports bastante potentes Que es por el que es un 3,5 A la hora de la verdad pues está bastante bien Pero le faltan muchísimo los ritmos Se nota bastante que no se había buqueado bastante No se había preparado Y ha sido todo bastante improviso Que a veces eso funciona bien Y a veces no funciona tan bien Es así de cruel el mundo Así que en general Estuvo bastante bien el combate Fue entretenido Pero a veces había momentos Donde tardaba muchísimo en que pasase algo Y Jason Júpiter no aprovechó La responsabilidad del combate Para usar sus armas de manera más face No se Hubiese aprovechado algo distinto Igual es que sois gilipollas Pero es mi opinión Simplemente me ha parecido un combate Que estuvo bastante bien Pero que a veces se hacía cansado de sobrellevar Siguiente combate Y como me pasó a CM Punk Esta vez el campeón No es el mini event ¿Por qué? Porque yo que sé No se está jugando el título tampoco Pero aún así No está bien hacer eso Un combate de handicap De Carlos Romo Y Junke Contra Kaiden Cable Y no Stryker Porque es así el mundo Quería que iba a ser dos contra dos Pero no Es handicap Así que aprovechan el caos La verdad es que estuvo Muy, muy bien llevado el caos Se podía llevar Es decir Te hacía confusión Pero la justa para No quitarte del todo del combate Así que Mini punto para ellos Es más Le doy cuatro estrellas Que es bastante Muy buen combate Muy entretenido Muy intenso Mucha psicología Y muy divertido Ganan los de redención Con lo cual Bien Para darles cierta ventaja En cuanto a Mostrares común A amenazas de verdad Y al ser handicap Pues hacen que Carlos Romo Y Junke No pierdan demasiado Así que No pierden mucho Están ya establecidos Y hay que intentar potenciar A los nuevos Así que genial Siguiente combate Los Radical Bikers Que luchan contra Stryker Relia En un combate bastante Entretenido Al principio estaba Anunciado como un combate Por parejas Pero luego es un combate De tríos ¿Por qué? Pues Porque Booking Que se ¿Historia? No se Pero en el fondo Me gustó Le doy un 3,25 3,4 Bastante buen combate La verdad Fue entretenido Ver como se manejaban Las mecánicas de tríos O sea En este combate Sarah Leonhard Pues Intentó Hacer Un movimiento Desde la tercera cuerda Pero Le entró pavor Y dijo Venga voy a bajar Lo hago simplemente Desde el labor A mi esa parte de historia Me gustó Fue muy bien aprovechado Me hizo gracia Y quizá eso Ayudaba que no consiguieran Ganar el título Pero Aunque con esas Estuvo bien Mostraron una estética Con relativamente A pesar de No haber ganado Mucho No se Me sorprende poco Que estén ahí Por el título Porque Patata Que si Que se ganaron La oportunidad Pero Uff Tuvieron una oportunidad Por la oportunidad Sin haber ganado Apenas nada Así que Eso ya Es otra historia Pero no Bastante buen combate Entretenido Dinámico Ajustado Pero divertido Y ahora vamos Al main event De la noche Que fue brutalísimo Porque Paul Badia Hacía su papel De forma maravillosa Veis Soltó un par de veces Ahí está ayer Ahí haciendo el buen Gil Y Fue un combate Intenso Dinámico Potente Brutal Marcas en los Cháveres Como nos gusta A nosotros En la triple Y la verdad Es que No lo le puedo decir más 4.75 Casi perfecto Sobre todo Por la atribución Del final Porque el niño Ha sido traicionado Por los de redención Que ya no le ven Como el elegido O algo así Después de todo Esa monserga Con la temporada pasada En plan Joder Ya me jodería Tenéis al niño Ni un año Y la habéis tenido En plan Joder Por el puto winning Y va a ser Faze O va a iniciar Una carrera de redención De verdad No lo sé Pero Me gusta lo que han hecho Es divertido Me gustan las historias Que cuentan en el wrestling Porque el wrestling Es maravilloso En general Un evento bastante competente Con sus saltos Y sus bajos No había ningún combate Malo Malo en sí Quizá el pre-show Depende de quien le guste Porque para mí Ha sido corto Pero en general Buen combate No me quejo Todos felices Venga Vamos a ser felices Si disfrutamos Recordad que Los próximos eventos De la triple W Son el día 17 De noviembre Que será Level 1 En molino rojo Y luego será El día 24 De noviembre En la nave central Cuenta atrás El evento Anterior A la hora de la verdad De los que He conseguido Una entrada Así que Si queréis Ir a la triple W Y si queréis Cogeros el día 6 de octubre Digo de diciembre Que es festivo Nacional Vale Y cogeros la entrada Para la hora de la verdad Que hay Muchísimo Talento internacional Invitado Y alguno que queda Por anunciar Según me dicen Así que Good Todo muy bien Todo muy genial Todo muy bonito Venga Jajaja Pastar